¡Vaya del Mar! En el sexto lugar adelanta la yegua Rin Faxi, se mira vinto, se mete Nazaria en la pelea, a continuación Firewoman, enseguida Conchita Dancer con la yegua Xiaomi Star, seguidamente Xiaomi Star se queda Rosita Lady en el penúltimo, el último lugar para Alondra Michelle, el comando de la carrera lo tiene claramente Valle del Mar con dos cuerpos y medio, Rubro Star queda en el segundo lugar para el tercero Lady Toscara, en el cuarto Nazaria en el quinto viene Xiaomi Star cuando se aproximan al giro de la última curva, Viene mejorando Firewoman pegada a los palos, entran en la emocionante recta Valle del Mar, tiene el comando Lady Toscana, pasa al segundo lugar el Firewoman en el tercero para el cuarto puesto, atropella Xiaomi Star, aquí en los últimos 150 está en la punta Valle del Mar, abre uno, uno y medio Lady Toscana para el segundo con la yegua Xiaomi Star, domina Valle del Mar, la raya está cerca al frente Valle del Mar, ganó Valle del Mar, segunda sin estar, tercero Gachita Dancer, cuarto Sabrenita, quinta Lady Toscana. Bien, atento, se dio la partida en esta cuarta segunda válida para el juego de 5 y 6, ya acercándose a la falsa baranda, trata de liderar por la parte de adentro, está el caballo Palole de Oro, viene a dominar la competencia mientras que por fuera, Estren Galileo se ubica en el segundo, en el tercero Noor Music, en el cuarto lugar está Valentine en el quinto por dentro, Special Edition, luego está quedándose Caribbean Goal en el penúltimo Vickito y cierra el caballo Estefale, aproximadamente a 8, 10 cuerpos de la punta, domina el caballo Estren Galileo, Estren Galileo con dos cuerpos de ventaja, avanza Valentine por la parte central y por la parte interior también se mueve el caballo Normius y desde el tercero Palole de Oro viene ya retrogradando, está en el cuarto lugar, luego Special Edition, posteriormente el caballo Caribbean Goal, posteriormente el caballo Vickito y continúa en el último el caballo Estefale, está dominando Estren Galileo, Estren Galileo en la segunda válida para el 5 y 6, Valentine a lo peligroso avanza por la parte de afuera para el segundo y Special Edition tratará de tomar pase de baranda por la parte interior, entraron ya a la recta final, está Estren Galileo dominando la carrera, insiste Valentine por la segunda línea, viene atropellando Caribbean Goal, este caballo corre bastante fuerte al final, Estren Galileo dominando la carrera, Caribbean Goal trata de acercarse y Special Edition lo hace por la parte interior, Special Edition contra el puntero, Special Edition fuerte, pero no, les ganó la carrera, Estren Galileo, de punta a punta, Estren Galileo ganó la prueba, Estren Galileo en el segundo por dentro de Special Edition, un Valentine apareado con Caribbean Goal para el tercero y cuarto, luego arriba Vickito, ¡Lista! Salieron al combate participantes, lenta la salida para Lunatine, en el último lugar, rápidamente Oriana Trevison está tomando el comando, viene atacando Miss Frame para el segundo lugar, en la tercera casilla se abre Luz del Valle, en el cuarto puesto igualmente se abre Camino Latoncita, seguidamente para el quinto, la de Carlazo, enseguida vuelve Onilda, a continuación la Bastilla corre en el penúltimo, el último lugar para Lunatine, el primer al último y aproximadamente unos 6 cuerpos, el comando para Oriana Trevison, ataca ahora Miss Frame, Miss Frame por el lado exterior, en pareja Oriana Trevison, en el tercero Latoncita, del primero al tercero, un y medio, a cuatro cuerpos en el cuarto, la de Carlazo, al costado viene descontando Luz del Valle, que ahora pasa al cuarto puesto claramente, Miss Frame está al frente con dos cuerpos, Latoncita en el segundo, en el tercero quedó Oriana Trevison, el cuarto Luz del Valle, cuando gira en el codo, entra en el emocionante recta, no tengo registro de parciales, al frente, una de las grandes candidatas, Miss Frame, con 3, 4, 5, 6, 7 cuerpos, y sencillamente, incendió la turbina, con no menos de 9 cuerpos, para el segundo, Latoncita ganó Miss Frame, así cruzó el espejo, con 10 cuerpos, en el segundo Latoncita, en el tercero Luz del Valle, en el cuarto La Bastilla, en el quinto arriba, la de Carlazo, en el cuarto Luz del Valle, Gracias por ver el video. El 8, Nona Victoria, y el 9, Lombardía. Se dio la partida, en la competencia cuarta válida, para el juego de 5 y 6, con salida imperfecta, para la yegua Dark Hat Fenix, esta Dark Fenix queda en el último lugar, aproximadamente a 10 cuerpos, viene por la parte interior, Reina de Reyes, adominada Nona Victoria, está corriendo en el segundo lugar, en el tercero, viene por la parte interior, Queen Aitana, en el cuarto Caramilla, posteriormente trata de acercarse, ahora Foyolino está corriendo, está corriendo Fiordelino en el penúltimo lugar, Lady Piani, y casi fuera de carrera, Darfini, en pleno expuesto de los 800 metros, Reina de Reyes, dominando a Rona Victoria, por la parte central, que corre en el segundo, Lombardía avanza ahora por fuera, para el tercero, Queen Aitana, por la parte interior, y trata de acercarse, Fiordelino, cuando se aproximan ya la última curva, la pelea fuerte, Nona Victoria, por la parte exterior, contra Reina de Reyes, que trata de venirse a punta, Queen Aitana, viene avanzando fuerte, por la parte interior, pero Nona Victoria, viene pasando por la parte de afuera, y también viene atropellando, Fiordelino, corre fuerte, Fiordelino, Fiordelino, contra la puntera, pero domina, Nona Victoria, Nona Victoria, en punta, se aproximan a la meta, aquí está la llegada, Nona Victoria, les ganó la carrera, Fiordelino para el segundo, en el tercero, Reina de Reyes, en el cuarto lugar, arriba la yegua Lombardía, en las posiciones, pasa ahora, el ejemplar del número 5, cara mía, sin jilete, el ejemplar del número 5, En la quinta, válida, lenta la salida para Sonder Slam. Igualmente tiene inconvenientes Papá Junior y el Jockey del ocho, Mr. Wollinger, también sufre inconvenientes. Rápidamente por el lado interior, el Gran Oli, si adueña de la primera posición, abre uno, uno y medio. Viene atacando para el segundo, Prince Red. En el tercero, el Titiaro, en el cuarto, detonante. En el quinto, recupera Papá Junior. Igualmente recupera Sonder Slam para el sexto. En el séptimo, Wardan Grand. En el octavo, el Gran Rocky se queda en el noveno, el ocho, Mr. Wollinger. Cerrando el grupo, aproximadamente a quince cuerpos. Escritore, veintitrés segundos, cuatro quintos. El primer cuarto de milla, el Gran Oli, se ha despachado con seis cuerpos en la punta, Prince Red. En el segundo lugar, el Titiaro, en el tercero, en el cuarto, Wardan Grand. Seguidamente, para el quinto, viene adelantando Papá Junior, pegado a los palos, a todas estas. El Gran Oli mantiene el comando cuando giran la última curva. Entra en el emocionante recta, los ochocientos en cuarenta y ocho. El Gran Oli al frente con Osis Martínez, con no menos de nueve cuerpos. Para el segundo viene Papá Junior, en los últimos ciento cincuenta. ¡No! ¡Lo llame Galope! ¡Llámelo Galopún! Lo que va a meter el uno, el Gran Oli, así de fácil, cruzó el espejo con Osis Martínez. Ganó el Gran Oli, en el segundo, Prince Red, en el tercero, Papá Junior, en el cuarto, el Gran Rocky, en el quinto, escritor. Gracias. 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 Válida, lenta la salida para Roberto R. Queda en el último lugar. Rápidamente Arexo se adueña de la primera posición. Viene atacando para el segundo Néstor Julián. Y se van cabeza a cabeza. Igualmente Rodrik se mete en la pelea. A continuación, señor Juan, con el caballo. Ron Añejo que interviene en la pelea. Al cambio de posiciones Rodrik ya está dominando con medio cuerpo. Ron Añejo pasa al segundo lugar. En el tercero Arexo. En el cuarto, señor Juan. Del primero al cuarto. Hay aproximadamente unos dos cuerpos y medio. A continuación, Catire Jr. Seguidamente Wildstone con Roberto R. Enseguida aparece Gran Moisés. A continuación, pierde terreno Néstor Julián. Enseguida, Quim Eduardo se queda en el último lugar. Estrena Fortaleza. El comando lo tiene el número 7. Ron Añejo en 23.4. El primer cuarto de milla. Ataca Rodrik por el lado exterior. En 48, la media milla. Entra en el emocionante recta. Ron Añejo está al frente. Coloca un y medio sobre Rodrik. Que intenta regresar por fuera. El comando lo mantiene. Ron Añejo Rodrik sigue presionando afuera. Sin embargo, Ron Añejo acelera el paso. Ron Añejo con José Alejandro Rivero. Un y medio en la punta. Acoplado en la suya. Rivero. Así se llevó el evento. Ron Añejo con un y medio. En el segundo Rodrik. En el tercero, Catire Jr. En el cuarto, Néstor Julián. Luego, señor Juan. Gracias. 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 Gracias.